Tengo la meta Siempre aguantando para De mil modos lograr En mi sueño prometí a mi mama Esturgando ramas y cocos en la marihuana Para que crezca el feeling En cada palabra Habla cada va Enrola y quema el pretérito La vida da mil vueltas El planeta es ese disco Me rapé y pico Orgullosamente de México Pongo meritimétrica Puro flow auténtico Hater triste no Yo bateo otro con ron Desde morro soy cabrón Tranqui, escribo mi hip hop Fumo y analizo Lo que te para el futuro En mi vida siempre es rap De eso estoy seguro Me he hecho maduro Aunque soy joven aún Escucha los consejos Pa' no acabar en ata-put Yo le canto a mis problemas Vienen siempre en multitud Y aunque la cosa esté densa Siempre estoy sonriendo, bro Yo Siempre estoy sonriendo, bro Yo Siempre estoy sonriendo, bro Los recuerdos pasan lentos Los sentimientos me atravesan todo el cuerpo Ahora que peguemos vas a ver que en verdad Tenemos un chingo de talento práctico Es casi como escopilo con un boli mágico Hay personas que piensan demasiado en el pasado Yo simplemente con el pensamiento pago Por andar metido siempre en el pinche trago De vez en cuando destrozado o animado Dependiendo lo que pase desde el lado Cada vez lo veo más Y siento que el chino y el black Dominan en la instrumental Genial se escucha por allá He echido por acá Unas mamas para celebrar Una más, una más El público siempre pide una más Uno que otro morro Siempre tirando por atrás ¿Y qué más da? Si es parte de mi historia ya Yo he aguantado todo Pa' poder tocar la gloria Desde morras prometiendo todo Hasta patos presumidos Con su pinche cuna de oro Vaya que si estoy medio loco Si soy borracho Tal vez solo un poco Un simple marihuana Que hace todo Pa' poder llegar a ser El mejor artista del año Como haría el camacho Andar tumbado siempre en el rancho Con mis homies fumando Un chingo de bachazos Como lo diría mi abuelo Si no es hoy Es guaguando mano Yo Un chingo de bachazos Un chingo de bachazos Como lo diría mi abuelo